Gracias a las labores de inteligencia e investigación, la Policía Federal logró detener en el Estado de México al presunto secuestrador Abel Silva Petricholet, fundador de la banda Los Tiras y líder de la banda Los Petricholet. Estas dos bandas de criminales son responsables de los secuestros de Fernando Martí, Antonio Equigua y 34 víctimas más. En tres años se han desmantelado 100 bandas de secuestradores, capturado a 760 presuntos secuestradores y liberado a 521 víctimas. Trabajamos por tu seguridad. Gobierno Federal. Gobierno Federal.